Esto que ocurrió en Taxco, de verdad compas, está relacionado con los desplazamientos forzados y es que policías y un voluntario de la Cruz Roja que fue a dar ayuda a San Juan Tenería o Tenería en el municipio de Taxco de Alarcón, pues los atacó un comando armado, estos grupos narcoparamilitares. Un muerto y ocho personas, además heridas y tres policías muertos, fue el saldo que dejó este ataque realizado por un grupo armado contra civiles en el poblado de San Juan Tenería. La masacre se registró a las 10.30 de la mañana de este domingo cuando voluntarios de la Cruz Roja Municipal y Estatal acudieron resguardados por agentes estatales para entregar víveres a los sectores más vulnerables de este poblado. En el momento que los brigadistas de la Cruz Roja realizaban una reunión con al menos 70 mujeres y niños, en el centro de la localidad, una veintena de adolescentes portando armas largas irrumpieron en el lugar y abrieron fuego a discreción gritando que era una acción contra el gobierno, narró a la agencia APRO de Proceso, un testigo de la tragedia. Enseguida se desató el caos y las personas congregadas corrieron en todas direcciones. Algunos se refugiaron en la comisaría y otros en la tienda. Desde donde escucharon que remataban a los policías estatales, se expresó la misma fuente. La balacera duró al menos 20 minutos y provocó crisis de histeria en la población civil. Por su parte, habitantes de esta comunidad denunciaron que el alcalde panista, un arcopanista, Marcos Parra Gómez, se fue de vacaciones al puerto de Acapulco y que el secretario general del ayuntamiento, Esteban Sotelo, simplemente no contestó a los llamados de auxilio de la población. Fíjense nomás, coludidos hasta el cogote del crimen organizado. Ahí se nota. Los reportes oficiales indican que tres policías estatales fueron ejecutados en el lugar y presentaban el tiro de gracia. Otro agente estatal fue privado de su libertad y los agresores que se robaron armamento. Equipo oficial y una patrulla de la policía municipal en la que viajaban los uniformados victimados, que estaban comisionados como escoltas del edil panista o narcopanista de Taxco, refieren los informes oficiales. Además, un paramédico de la Cruz Roja, de 20 años de edad, fue asesinado y cuatro voluntarios más de la organización humanitaria resultaron heridos. Además, se reportó que al menos cinco mujeres del poblado resultaron heridas y posteriormente trasladadas a hospitales cercanos. Testigos de esta masacre informaron que los agresores rafaguearon ambulancias y unidades en las que llegaron los voluntarios de Cruz Roja para inmovilizar las unidades y evitar que salieran del lugar. Según el parte oficial de los atacantes, eran 20 sujetos que portaban uniformes tipo militar, pues es un grupo paramilitar, compas, así o más claro. Y llegaron al poblado a bordo de cinco camionetas. Grupo narcoparamilitar, probablemente sean guerreros unidos del 27 Batallón de Infantería o del grupo de lo que queda de los Beltrán Leiva o del grupo este del Señor de la I, que es el cártel del Sur y que, bueno, es una derivación de la llamada familia michoacana o de la nueva familia michoacana. Pues pueden ser cualquiera de esos tres o por ahí del cártel Jalisco, de los llamados cártel de la sierra, así se le llama también, que son apadrinados por los Jalisco. Esto es de verdad lamentable, pero a Fundillo le vale madre, se evitó la pregunta, le estuvieron preguntando por ahí en un medio, que no lo puedo ahorita difundir, y no, no quiso contestar, para que vean hasta dónde está implicado tanto el parásito este del narcopanista de Taxco, como el otro parásito, que es Héctor Asfundillo. Así o más claro, no quieren trabajar, no quieren ayudar a la población, pues están con el crimen organizado, simplemente están súper coludidos, si me lo dejan volver a insistir, compas. Esto es de verdad lamentable. Está relacionado también con lo que está pasando allá en Chichihualco, en Leonardo Bravo, y ahora allá en Taxco, hacia el norte. Sí, ya andan acelerando estos grupos porque le quieren entregar. Como la amapola ya no va a resultar en sí todo el negocio que ellos tienen, pues ahora lo van a vender a las mineras. Y gracias a nuestro, bueno, primero al pendejo nacional Peña Nieto, y al que viene también con su presidente de facto, Alfonso Romo, que dijo que va a ser un paraíso de inversión privada, ¿verdad? Pues ahí vean dónde está el asunto, ¿verdad? Pero no quieren que digamos algo más. Es triste. Compas, les mando un abrazo, cuídense y hasta otro video. Saludos. Saludos.